¡Bienvenidos a Tu Espacio! Hola, hoy en Emisión Canadá se complace en presentar el festival gratuito TD Saba Sound Sanclair, un festival lleno de música, sabor latino y por supuesto mucha, mucha salsa. ¿Qué les parece si vemos las imágenes? Salsa Sanclair es una festividad muy linda para la comunidad hispánica y también para la comunidad canadiense. Viene gente de muchos países de Latinoamérica. So, a big muchas gracias to all the Hispanic communities. It's just a pleasure to be out here celebrating because everybody in the Hispanic communities, all of them, know how to have fun. It's one of the largest dance, street dance festivals in North America. They're all different, but they come together with a common culture and language and way of celebrating and dancing, of course. I can't dance very much. Every year they faithfully try to teach me how to dance. I think this year I probably got a 6 out of 10, which is the first time I might have had a passing grade, but it was fun. Me gusta venir todos los años acá. Siempre disfrutamos de la música, de la gente, la comida. Es lo que más nos fascina. Ha sido un año lleno de éxito y, por supuesto, no puede esperar hasta el próximo año. Recuerde que pueden ver estas y otras imágenes a través de nuestras redes sociales. Y con nosotros, hasta un próximo Hola, solo por Univisión Canadá.